¡Gracias! 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 este es mi compromiso guardarme tu llana de mí ¡Venga, Pedro de Milo Roberto! ¡En la Salle de Bolivia! Mi manager de la calle Molinos ¡Venga, Pedro de Milo Roberto! Deja la sal que se niebla El tiempo cura Malar de entrar ¡Oh! Si es demasiado tarde lo iremos como el ángel de mi y traerse a la luz de un cielo del sol por eso grito escúchame un momento pero necesito no volver a tu vida es mi compromiso mientras mi alma implora quiero me alejar de ti aunque no puedo me quiero en mis pedazos te pienso y desespero porque te hace falta porque eres lo que quiero este es mi compromiso te alejo y a ti no que te alejo te alejo te alejo te alejo me alejo te alejo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!